Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo con un fondo ya por fin un poco más presentable, no 100% definitivo, pero bastante más decente que antes. Y bueno, pues estamos en Semana de Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, un GP que suele traer bastantes problemas, aunque sabéis dónde nunca hay problemas, lo sabéis, lo sabéis. En Instant Gaming, los mejores precios de tus juegos de PC y consola, ¿dónde están? Instant Gaming, link en la descripción. Compras, pagas y te lo entregan al instante. Chimpun, sin historias, sin trucos. Instant Gaming, échale un ojo, los mejores precios de juegos de PC y consola. Link, descripción, alío. Hace ya más de un año hicimos un vídeo de este juego, de este F1 2009, para Nintendo Wii, hablando especialmente de cómo se manejaba con el volante de plástico y demás historias. El tema es que, curiosamente, este fue el primer juego también que introdujo el GP de Singapur de forma oficial. Este juego es del año, como veis, 2009, y sin embargo, el primer GP de Singapur en Marina Bay fue en el año 2008. El tema es que en 2008 no existió ningún juego oficial de Fórmula 1 con todos los circuitos. Por tanto, hoy vamos a rescatar este juego, pero no exactamente esta versión. Vamos a desempolvar nuestra querida Sony PSP, y es que este F1 2009 también salió en esta pequeña primera consola portátil de Sony. Primera y penúltima, tristemente, es lo que tiene, que al final Sony pasara de la PlayStation Vita. Una pena, porque pedazo dicho. El tema es que tampoco tengo la versión de PSP de este juego, sí que tengo la anterior, ¿vale? Este F1 Grand Prix con Fernando Alonso en portada, que tenía comentarios de Lobato y de Serrano. Casi nada. Y bueno, pues sin más, vamos a tirar de emulador, ¿vale? Para jugar al F1 2009 de Sony PSP, probando cómo era esa primera versión que hicieron del circuito de Marina Bay en Singapur. Cómo me gusta cómo está hecha esta consola, de verdad. Me encanta cómo se ve, cómo se siente, cómo se agarra. El bicho que era para la época era absolutamente impresionante, de verdad. Y vamos a usar un mando de PlayStation 5. PlayStation, PlayStation, tiene sentido. Venga, arrancamos el juego. Bueno, pues ya estamos dentro. Pero vamos a crearnos nuestro perfil. Oh, mira, aquí Rusia no estaba aún baneada de la vida. No eran los malos todavía. Pues nos elegimos Rusia. Faltaría más. El tema es que el nombre de nuestro perfil es Antonio Lobato. Pero bueno, en fin. Y para terminar, un poco de casco. A ver qué tenemos para elegir. Cinco cascos y cinco para desbloquear. Pues nada, nos elegimos el... Mercurio. No, el asesino. Perfecto. Con Rusia, perfecto. Y ahora ayudas. Quitamos todas, ¿no? Menos el tema de las marchas, lo dejo en automático. Por lo demás, ahí está. Perfecto. Confirmamos. Ya tenemos nuestro perfil creado. Vamos a ver. Un jugador. Multiplayer. Opciones. Records. Y inicio rápido. ¿En multijugador tendría online este juego? Supongo que sí, ¿no? Evidentemente ya no va a funcionar. Pero igual era entonces solo para jugar contra gente que estuviera cerca de ti. Si alguien tuvo este juego en PSP, que me diga si se podía jugar online, ¿vale? Que ya había bastantes juegos de PSP con online, pero la mayoría tenían solo función para jugar contra otra PSP que estuviera cerca. Y lo mismo, si teníais este juego versión española, si tenía los comentarios como el juego anterior de Lobato y Serrano, que no recuerdo este si lo tenía o no. Creo que nunca jugué a este en PSP. Vale, primero como siempre vamos a ver los pilotos, los equipos y los circuitos, ¿vale? Como siempre que hacemos cualquier vídeo de cualquier juego antiguo de Fórmula 1, primero, antes de ver lo, entre comillas, importante, vamos a ver quiénes estaban por aquí. Lewis Hamilton con batón. Empiezo genial. Sí, en 2009, correcto, estaba Kovalainen. Me he sacado un batón de la manga. Empiezo, vamos, empiezo, pero absolutamente fantásticamente bien. Madre de Dios, madre de Dios. Joder. A ver, ¿qué más tenemos en Ferrari? Massa con... Con... No me acuerdo ahora de nada. Con Kimi. No, Kimi no. Ah, sí, Kimi. No me acuerdo de nada ya. Siguiente. Robert Kubica. Kubica estaba con... Iba a decir Heifel, para que veáis lo mal que ando. Pues sí, era Heifel. Me acuerdo más de este que de Kovalainen. Banda narices. Siguiente. Fernando Alonso estaba en Renault con... Con Piquet. De hecho, este año no fue 2008. Eso, el Crashgate. Entonces no era Piquet ya. Era Fisiquela. Piquet, pues era Piquet. El Crashgate fue 2008, ¿no? No 2009. No me acuerdo uno de los dos. Siguiente, Trulli en Toyota con... Damata, yo qué sé. Con Tim O'Glock. Pues eso, es verdad. ¿Qué le ha pasado a Glock? Hombre, ¿qué le ha pasado a Glock? Cierto es. Weber en Red Bull con... Vettel estaba aún en Toro Rosso en 2009, ¿no? Creo que sí. Así que Vettel estaba claramente con... Es que no tengo ni la más remota idea. Igual si era Vettel ya... Correcto, era Vettel. Perfecto. Un poco joven. Mira, este año casi debutó y... Ahora, esta temporada, la actual, cuando hacemos este vídeo, dice adiós. Debutó una temporada antes, si no recuerdo mal. Tenemos a Nico Rosberg con su compañero que era claramente Rubens Barrichello. Me lo estoy inventando. Kazuki Nakajima, tú. No me acordaba ni de coña. El siguiente es Adrián Sutil, Force India. Yo qué sé, ¿con quién estaba Sutil? Es que ni idea. Fisiquela, mira. Fisiquela. Pues nada, con Fisiquela. Siguiente, Jenson Button en Brown con... Rubens Barrichello. Vale, está así. Estará fácil. El equipo nuevo. Que arrasó. Y Burdén Tororoso. ¿Con Bernier igual? No, con Bernier no creo. ¿Con Scott? No, Scott Speed desde después. Con mucho que intente recordar, era... Era muy... Mira, es que ni de coña me acuerdo de estas cosas yo ya. Y se acabó, y se acabó. A nivel de circuitos no habrá cambiado mucho, ¿vale? Melbourne, Albert Park, que ahora es diferente. Sepan, que ya no está, tristemente. Shanghai, que está a medias, a ratos, ¿vale? Sakir, que sigue estando, afortunadamente. Cataluña, que sigue estando, tristemente. Montecarlo, que sigue estando, tristemente. Istambul, que está a ratos. Ojalá esté más tiempo, porque mola bastante. Silverstone, que está, afortunadamente. Nürburgring, que está a ratos también. Bueno, no está, no está. Nürburgring ha estado porque ha habido COVID y ya está. Pero nada más que eso. Que bueno, a mí sin mal, no me parece tampoco un circuito muy propio para Fórmula 1, pero es cierto que no han salido carreras tremendamente aburridas los años que se ha hecho aquí el GP últimamente. Que han sido, creo que 1 o 2, ¿no? Realmente, pero bueno. Siguiente. Budapest, Hungría. Que para mí es un circuito que no vale para nada, pero normalmente salen carrerones. Aunque casi siempre es por temas de lluvia y demás. Pero bueno, oye, algo es algo. Mejor que Mónaco. Valencia. ¡Oh, Valencia! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Rita. Vale, tenemos Spa, que sigue estando. De milagro, pero sigue estando. Aunque he cambiado. Tenemos Monza, que sigue estando. Lo que para mí es de los que más me gusta, pero sí que es cierto que suele dar tostones por el tema de las curvas tan rápidas que no hace que la gente se acerque. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos Singapur, ¿vale? Que es el que vamos a probar hoy, que tiene un cambio grande. El tema de la famosa triple chicanesa extraña que cambiaron en 2011. Puede ser, no me acuerdo muy bien cuándo. Tenemos Suzuka, que sigue estando. Tenemos Sao Paulo, que sigue estando. Tenemos Jazz Marina, que sigue estando con un par de cambios. Tenemos ya Melbourne y ya hemos acabado. Qué pocos GPs en comparación con lo que hay ahora. Y la temporada que viene, que va a haber 85. Vale, y nos vamos a elegir, señores. ¿Alguien exótico? ¿A Nakajima, por ejemplo? No, Nakajima no. Vete a Timo. Nos elegimos a Timo Glock, ¿vale? En Singapur. ¿Cómo lo veis? Ray Settings. Tres vueltitas o así, tampoco vamos a calentarnos, ¿eh? En Easy, a ver. Voy a jugar de primeras. No esperéis maravillas, desde luego. Daños los quitamos, ¿vale? Uso de esto. El tiempo, oye. Si llueve, ¿qué pasa? Lo dejo así. No. Fallos aleatorios, no. Eso ya lo tenemos aquí en el hardware nuestro. En el PC y demás, y en los mandos y los volantes, ya tenemos. Fallos. Y penaltis, nos dejamos quitados, ¿no? ¿Por qué no? Pues sin más, con Timo Glock a darlo todo en Singapur en F1 2009 de PSP. Ay, Dios mío, qué miedo. Y el mando, por cierto, no he tenido que configurar nada. Imagino que el emulador ya lo ha pillado bien. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Cambia la cámara. A ver si funciona todo bien primero. Reinicio. Ahí está. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Dios mío, estoy último, estoy último. Cambia la cámara. ¡Oh! Perdón, 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 Heifel. Vale. Igual había que ponerlo en medio en vez de en fácil, ¿no? No pasa nada. Delante está Nelsiño Piqué. A ver cuando trompea. Uy, esto derapa mucho, ¿no? Y el Kersh. Ahí está. El Kersh con el círculo se usa. Perfecto. Uy, esto derapa un montón. Parece que van derrapando los coches. ¡Kersh! Ahí está. Esta parte es más o menos igual que la de ahora, ¿vale? Esta no es la curva de la triple chicane. En la siguiente recta. ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto. Dominado. Vale. Por fuera Nelsiño. Ahora, ahora era, ¿no? La triple... La triple... Por fuera Nelsiño. Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? La cambiaron porque era peligrosa. ¿Sabes? El resto del circuito no es peligroso. Pero esta curva sí. Porque los coches botaban y se iban al muro. Ahí. Botaban y se iban a cartel de ING. Se iban directamente al cartel de ING. Y sí, es cierto. Pero claro. Mira esta parte, por ejemplo. Me hace gracia el tema de la seguridad. ¡Oh! ¡Pero Nelsiño! No. Ha sido bohemi. Joder. Qué hostia me ha reado. La madre que lo parió. Bueno, remontando fácil, ¿eh? Remontando fácil. A ver si llegamos al podio. ¡Al podio! ¡No! Al podio con Timo Glock. Lo que no entiendo es por qué los coches derrapan tanto. A ver si es que esto no era un simulador ni pretendía serlo. Es una PSP. No pidas milagros, ¿sabes? Y no tenía mucho sentido. Aunque técnicamente pudiera, lógicamente, no tenía mucho sentido jugar con este cacharrito a un simulador ahí con... Con físicas avanzadas y control preciso, ¿no? Porque con lo que se podía hacer ahí, pues no he dicho. No podías esperar mucho, pero lo que no sé es por qué van derrapando. Incluso la IA, fijaos, que van sacando continuamente... ¡Quita a Ferrari! ¡Quimmy! ¡A Fernando por dentro! ¡Fernando! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Quita a Fernando! ¡No! Adelantado, adelantado. ¡Nando está! ¡Se ha picado el nano, señores! Venga, nos han sacado mucha ventaja y no pasa nada. No hay penaltis. O sea, el coche derrapa un montón. Es cierto cuando aceleras y giras, lo cual tiene sentido. Pero aunque lo hagas suave, sigue derrapando un montón. Ahora, para hacer una carrera rápida, ¿esto sirve? Ahora, para jugar una temporada entera con carreras de distancia completa y eso, lo veo complicado. Vale, el siguiente es Yarno Trulli. A ver si le pillamos. Y si no, saltamos la triple chican por encima y ya está. Viendo cómo estaba la IA al principio, tiene pinta de... ¡Joder! Aferrera más tarde, hijo. Sí, están ahí todos, están ahí todos. La última vuelta va a ser el track, ya veréis. La última vuelta. Del P8 al P2. ¿Quién estará primero? Hombre, el juego imagino que saldría como siempre, incluso después de verano, ¿no? Que ahora últimamente ya salen antes de verano o al comienzo de verano. Pero antes salían en septiembre, octubre. Me acuerdo que una semana antes de decidirse un mundial de, no sé cuál sería, dos mil... No sé, igual dos mil diecisiete o dos mil dieciocho. El juego de F1 salió. O sea, una semana antes de decidirse el campeón. Y dices, cojonudo. Ahora al menos salen ya en la primera mitad de la temporada. Vale. O sea, si el juego salió más o menos tarde, pues imagino que los Brown estarán delante, ¿no? Porque no creo que nadie se esperara lo que hicieran. Bueno, sí, algunos se lo esperaba, pero no lo que hicieron tan aplastante. Vale, pasamos a Lewis Hamilton. Teníamos el interior. ¡Luis, Luis! Tenía el interior. Venga, calma, calma. Ahí está. Están lejos. He perdido mucho aquí en este adelantamiento limpísimo a Hamilton. Tranquilo, Luis. Eso es solo un 10% de lo que vas a tener con Verstappen dentro de 12 años, sería. Venga, ¿eh? Objetivo podio. Tenemos a Sebastián a meter delante. Ah, si no me estampo, ganamos fácil. Si no me estampo, yo diría que ganamos fácil. ¿Dónde está siguiendo ahora Hamilton? Uy, no estoy usando el Kers. No estoy usando el Kers. Me pasa un poco. ¡No! A ver, ahí está. Y ahora voy dominando un poco más. Esto va a ser easy win, ¿eh? Bueno, y si no sé, ¿eh? Que adelantando se pierde tiempo. Aunque te choces contra ellos. Uy, no sé yo lo de win, ¿eh? Venga, Kers. Me guardo un poco para el final. Uf, no, no, ganar no, ¿eh? Objetivo lo dicho, podio. Se ha salido, se ha salido Betel. Por dentro, easy. Ahí está, perfecto. No, qué manía tengo de salir tan rápido. ¡No! Por fuera, por fuera, por fuera. Pero, Dios mío, increíble. ¡No, no, no! Se ha picado. ¡Y Jenson! ¡Me está tocando Jenson! Ya no ganamos por culpa de Jenson. Ya para qué uso Kers si ahí no es recta, joder. Ya vamos ahí, bien. Vamos, se puede, se puede. Se puede. Se puede. Nos quedan unas cinco curvas. Vale, ¿qué es lo tercero? Y primero, pues, asumo que... Ah, no, no. ¿Quién es? ¿Rosbert? ¡Oh, qué adelantamiento por fuera atrapando! Hay que hacerlo limpiamente, ¿eh? Señores, limpiamente. A Weber y al que asumo que es Rosbert. O Nakajima. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Se puede. Aún se puede. Chat, aún se puede. Se puede aún. Confiad. Confiad en mí. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. ¡No! ¡No! Segundo. ¡No! Bueno, hemos hecho podio, pero estaba ahí la victoria. Estaba ahí la victoria. Ha ganado Nico Rosbert. Terrible. Terrible. Apocalíptico. Cabo en diez. Con lo limpios que hemos sido nosotros, de verdad. Qué vergüenza. Ahí está. Heiky, decimocuarto. No está mal. No está mal. Bueno, sí está mal que llevaba un McLaren. No pasa nada. No está mal. Y falta uno por llegar. ¿Quién será el último? Adrián Sutil. Pues nada, oye. A 32 segundos. A ver el single player que había. Imagino que en modo temporada y carrera completa, ¿no? Digo yo. Vamos. Modo carrera no recuerdo, ¿no? Ahí está. Fin de semana. Campeonato. Pues sí había modo carrera. Vamos a hacer esto. Por ver un poco cómo era. Tres temporadas pone que hay. Vamos a ver. ¿Y te creabas tú a tu piloto o...? A ver... Puedes poner todo rápido. Vale. Lo ponemos así. Se podría poner, imagino, que distancia completa, ¿no? Ahí está. 100%. Y aquí estamos. Pues sí que había modo carrera. El tema es que no sé quién soy. Imagino que soy Antonio Lobato el ruso. Digo yo. El perfil que me he creado. Ah, vale. Podemos elegir equipo, ¿vale? O test. Sauber o toro ruso. Maravilloso. Elegimos, por ejemplo. Respondemos. Y aceptamos. Vale. Ok. Imagino que era un modo carrera muy básico, pero bueno, que se podía hacer. Ahora, en un bicho de este estilo, no sé. Jugar un modo largo en algo así, aunque podías poner carreras de tres vueltas y demás, no sé. Me parece un poco exagerado. Me acuerdo que yo en la PSP, seguramente el juego de cosas que más jugué fue un Burnout. El Legends creo que se llamaba, ¿no? Que era una especie de recopilación de los primeros con circuitos y demás historias. Y para juegos de ese estilo estaba muy bien, pero para hacer cosas largas, no sé. Una portátil en general siempre me ha parecido un poco exagerado, creo yo. Vamos, para mí. Hay que hacer un 1.37 en Monza. Muy difícil nos verá, desde luego, ¿no? Digo yo que lo haré a la primera, ¿no? Supongo, ¿eh? Supongo. Vamos a ver cómo se ve Monza. Gráficamente está lo suficientemente decente. Está reescalado, ¿eh? O sea, esta no es la resolución de la PSP, evidentemente. Claro. Uy, ¿hay niebla o qué pasa ahí? Igual era un fallo de la emulación. Seguramente. A ver cómo se ve desde fuera esto. Si soy capaz de darle al botón sin... Ah, es que el botón aquí de la PS5 está en un sitio horrible. Ahí está. Esto vale, ¿no? ¡Ulo, ulo, ulo! Que eso tiene aceite, tú. Parece el Forza Motorsport. Que te sale si es una trampa de arena. Pues lo mismo, pero aquí con aceite. Está escaneado a lápiz. ¡Uy! Joder, madre mía. Y aún así, ya verás, voy a hacer el tiempo por 10 segundos. Hombre, 1.37. Me quedan aún 25 segundos. A ver, está pues tan fácil. Aunque igualmente en difícil seguramente hagas dos vueltas y ya te acostumbres fácil. Pero bueno, en fin. No sé, para mí este tipo de juego es en un... A ver, es un arcade. No intentas ir en un simulador. Pero en una portátil, la verdad. Ya os digo, soy mucho más de un... De un Burnout. Y mira, lo voy a hacer por... Por 5... No, por casi 10 segundos. Ya está. ¿Ya me aceptan en Toro Rosso o no? Y perfecto, perfecto. Han aceptado, ¿vale? Mi propuesta y puedo pilotar con ellos. Perfecto, así de fácil. Vale, ya soy de Toro Rosso. Por tanto, empezamos temporada. A ver si hay algún tipo de vídeo o algo. Next session. Ahí está. Sin más. Y hemos echado al segundo piloto de Toro Rosso, por cierto. Que era Buemi, si no recuerdo mal, ¿no? Genial. Y ya, imagino que la siguiente sesión son exactamente las pruebas del primer GP. Pues vale, pues genial. Y tenía modo Challenge. A ver, ¿qué era esto? Si es temas de pasar por cono, si eso puede estar bien. Ah, mira. Con temas de tiempo, si eso más arcade. Estas cosas me gustan mucho más que carreras normales en un juego de Fórmula 1 para una portátil, sinceramente. Hombre, esto de Monza, Winter Race, pues eso es un modo normal. Pero el tema de eso de que el tiempo va bajando y demás y se va aumentando cuando pasas por los checkpoints. Pues no sé, esas cosas me gustan. Burning Lab. Vale. Completar una vuelta lanzada en el menor tiempo posible. Pasar a muchos coches. Esas cosas a mí me parecen mucho más interesantes, la verdad, para un juego de portátil. Y este también tenía ese modo, por lo que veo. Me acuerdo de los MotoGP de Nanko, de PlayStation 2, que tenían un montón de modos de estos y estaban, para mí, muy, muy divertidos. Me gustaban mucho. Y por curiosidad, quiero probar si el juego tenía daños visuales. Ahí están. Activados quedan. Salimos últimos, o donde sea, en Monza. Primera curva, no frenamos. A ver qué pasa. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Sí, pues mira, tenía. Igual muy básicos, pero al menos un alerón fuera lo hemos visto. No sé cuál. El mío ha sido. Sí, el mío delantero. A ver, increíblemente básico. Evidentemente, ya habéis visto. Pero bueno, oye. Algo había. Mira, ahí está. Aquí lo hemos visto. Ahí está. Ahí está. Recógelo. Mira, lo mueves. Cosa que en Air Racing no, por cierto. Ahí está. Oye, pues eso está bien. Está bien. Y a ver si tenía animación de reparaciones. No creo, ¿no? A ver si tenía. Voy para boxes. Asumo que frena solo, pero bueno. Ahí está. Escena. Todo automático. A ver si al menos tenía eso. A ver. Me temo que no. Ah, oh, que sí. Bueno, no. Cambio de rueda, sí, pero de alerón. Salvo que no me lo estén cambiando. Supongo que sí. Sí, está nudo. Pero no tenía animación. Bueno. Y para rematarlo, a ver si los daños son para todos los coches o solo para mí. Porque en el primer accidente yo he sido el único que ha tenido golpe y daños. Exactamente. Sí, no, también los demás. Mira, ese Red Bull ha acabado muerto sin... ¡Hola, hola, hola! Acabo también sin alerón. Correcto. ¡Hola! Dejadme en paz, joder. Le he mandado a boxes, ¿no? Por cierto. ¡Hola! Creo que le he mandado a boxes al McLaren sin querer. Pero sin querer. También soy un genio. Parece que solo alerón delantero. Otro a boxes. Que parece que es lo único que se suelta, ¿no? Da la sensación. Y poco más, señores. Espero que os haya gustado este rápido recordatorio de este F1 2009 para PSP. Que también salió en Wii. Y también se lanzó a final del año 2009 en iPhone. Me encantaría probar esa versión. Con hardware real va a ser bastante complicado. Pero seguramente se pueda mediante emulador. Y lo dicho, este fue el primer juego que tuvo oficialmente el, por aquel entonces, nuevo circuito de Marina Bay en Singapur. Donde este fin de semana se disputa un nuevo GP. Es un trazado un poco distinto, especialmente por esa Triple Chican que cambió hace bastante tiempo. Y sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido para recordar viejos tiempos. Si tenéis recuerdos de este juego, sobre todo en PSP, me los dejáis en los comentarios. Si os gustaba, si no os gustaba. ¿Qué recuerdos podéis tener? Y nada más. Si os ha gustado un me gusta, nos vemos en la siguiente. Sed buenos. Adiós.